Ay, Dios mío, mira, de Honduras para el mundo. Estoy sacrificando el trabajo que tenía en televisión hondureña, pero sí creo mucho en que no arriba, no gana. Sé que no va a ser fácil, no, sé que va a ser muy duro. De las razones de este incendio se sabe que el vehículo que tenemos en el traje. Desde Honduras para el mundo, Sirey. Muchísimas gracias, Lindsay, qué placer estar con ustedes. Comenzamos a practicar el tenis y la natación. He visto en ti una gran evolución. Deme el código... ¡El código jefa! Me comunican que Sirey ya está backstage y vamos a ser testigos de ese encuentro con su papá tras cuatro años. Yo crecí en una familia cristiana, nunca practiqué el país. Y Sirey, yo no conocía ese nombre. Sirey Morán de Honduras, pero yo lo voy a entrevistar a usted hoy, así que relájese un poquito, porque yo tengo muchas cosas que preguntarle. Déjeme decirle que yo crecí con don Francisco. Creo que Sirey Morán, después de nuestra visa latina, es una mujer que no hay una traba que la detenga. ¡Eres tú, Sirey Morán! ¡Felicidades para nuestra primera finalista, Fabián de la Concepción! ¡Esta noche, Fabián, te conviertes en la primera finalista! ¡Eres tú, Sirey Morán! ¡Eres tú, Sirey Morán!